hola que tal mis amigos sean todos bienvenidos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo que vamos a hacer pues el día de hoy nos encontramos ya aquí en lo que es el centro o la esplanada de esta ciudad y el día de hoy quiero que ustedes me acompañen porque vamos a adquirir algunos productos que me habían pedido que yo hiciera este vídeo entonces me dicen que qué es lo que pueden comprar un turista que puede venir a comprar a esta ciudad como recuerdo o como para llevarla a sus familiares no en alguna parte de eeuu o algo así hay mucha gente que manda algunos productos desde aquí desde este pequeño lugar pues hasta lo que es la ciudad de méxico eeuu y otras partes pues de méxico y el mundo no quiero presumirles qué es lo que ustedes pueden venir a encontrar a este maravilloso lugar vamos a adquirir algunos productos como bien les digo es algo tradicional algo tradicional de esta ciudad de tallaco algo que si vienes tienes que probarlo tanto como es el mole negro las semitas el chocolate vamos vamos acompáñenme vamos a ingresar a lo que es el nuevo mercado pues municipal así que pues vamos a ingresar vamos a ver qué podemos encontrar vamos a ingresar amigos ya estamos ingresando a lo que es el mercado gracias vamos a tratar de comprar un poquito de todo de este lado pues como pueden observar se encuentra lo que es la carne lo que es carne de puerco el chorizo el tazajo la chileta la cecina carne enchilada como lo conocen en algunos otros lados de este lado lo van encontrar y miren de este lado está algo de la comida también pues las carnes carnicerías carne de res de este lado también ahí están miren vamos a dar un pequeño recorrido pues para que vean ustedes algo de los dulces y ahorita vamos a ver qué podemos adquirir miren ahí está aquí expéndido de barbacoa también un poquito de lo que es la legumbre los dulces regionales miren ahí están los dulces regionales de esa huindanda miren productos naturales miren ahí está la barbacoa los pescados también están los pescados de este lado y miren ahí están los panes vamos ahorita vamos a ir a buscar a los panes vamos a ver qué encontramos quiere todo criollito amigos aguacates un poquito pues de todo miren las verduras frescas estas verduras fíjense que son de aquí cerca de las comunidades que vienen a exhibir sus productos acá aquí está la panadería del llano que exhibe panes de yema semitas y todo lo que produce esta maravillosa ciudad ahí está también la panadería miren aquí algunos de este algo de verduras de verduras miren ahí están los panes miren el agua de chilacayota y agua de cacao también la carnicería miren las carnes todo esto es lo que produce esta bella ciudad miren las ceñitas vamos a dar un pequeño recorrido quiero que la gente que nos ve la gente que nos ve de otros lugares pues para que vean cómo es esta maravillosa ciudad de Tlaxiaco que es lo que produce y no solamente aquí en esta región sino en otros lados tenía rato que no había los productos de esta manera ahí está la carne aquí pura carne fresca carne fresquecita el pollo miren vamos a ver los arancos vamos a ver el pollo miren aquí hay quien ya anda haciendo la publicidad también el tomado oscuro los pollos chocolate con leche un 30% de fracal aquí están las plantas también y también se vende aquí también están vendiendo lo que son las quincecitas si usted no se lo desea o quiere llevar un poquito completo para pues a meter también a lo que es el mercado ahí está miren chocolate la gente comiendo su barbacoa vean vean que bonito es nuestra cultura miren el sabor del tiempo también se encuentra aquí con la barbacoa aquí en México todos juntos pues degustando de lo que es esta rica barbacoa que pueden venir a encontrar a lo que es esta región de la mixteca y créanme que creo que es uno de los mejores sabores que tiene el estado de Oaxaca ahí viene todo esto es de barbacoa amigos miren y ahí está la cejita ahorita vamos vamos ahorita vamos a entrevistar a alguien que nos pueda decir por ejemplo un turista que es lo que puede venir a comprar o que debe de adquirir de los productos de la mixteca o de las cosas que puede venir a encontrar a esta bella ciudad de Tlaxiaco yo de mi punto de vista yo creo que sería las emitas el mole el chocolate también es algo y también algo que se da mucho por acá pues sería el el pan de yema y miren es esto coñería silver también se pone todo esto es barbacoa diferentes productos aretes ahí está todo esto es la barbacoa también podemos encontrar lo que es los dulces chocolates compuestos ahí está el tamaño todo esto miren todo este chocolate el mole también ahorita vamos a ver que podemos adquirir pero ustedes pueden venir a ver la gente que es del extranjero y que nos ve todo esto se puede mandar desde Tlaxiaco a cualquier parte del mundo Estados Unidos Perú Canadá donde quieran todo esto se puede mandar hay empresas que se dedican exclusivamente a la producción y exportación de estos productos miren el café criollito de esta región miren en la parte oeste todo esto es el café todo esto pues vamos yo creo que ha llegado el momento de pues iniciar nuestras compras ya dimos un buen recorrido para que ustedes pudieran ver que pueden adquirir en estos lugares los voy a llevar a conocer también fíjense que están exhibiendo algunos algunas vestimentas de lo que es esta región vamos a ver la ropa tradicional de esta ciudad y algunos alrededores ¿no? todo esto es pues pan criollito sabroso de mi región mixteca y miren ahí está con sabor a Tlaxiaco miren esta es alguna ropa típica de esta ciudad de Tlaxiaco miren todos ustedes pueden venir chocolates todo esto es producido en esta maravillosa ciudad de Tlaxiaco y miren ahí está ahí está la ropa pues típica tradicional bordada 100% pues hecha a mano por manos tlaxiaqueñas y miren ahí está pues ese es el pequeño recorrido que quiero darles ha llegado el momento de irnos pues de compras y también de entrevistar un poquito a la gente que ella misma nos dé su recomendación o qué sugerencia nos puede ver o nos puede dar para la gente que nos visita la gente que es turística y viene a visitar esta bella ciudad pues ver qué nos puede mostrar o qué sugerencia les puede dar ¿sale? vamos acompáñanos y y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a preguntar un poquito de lo que son los precios para adquirir un poquito del chocolate, en este puesto tiene miel, chocolate, mole, tiene bocadillo, panela, café, venga te vamos a preguntar un poquito, bueno mis amigos pues ya nos encontramos, ¿cómo se llama el puesto? Disculpe. Es chocolate, quesillos, moles, mari. Ah ok, chocolates, moles y todo doña Mari o Mari, ¿verdad? Mari. Ah ok, Mari. ¿Nos puede decir por ejemplo ustedes qué productos exhiben? Te exhibimos el mole casero, lo manejamos en tres que es el rojo, el negro y el colorado pero pues ahora sí que el más vendido es el negro porque es dulce, picocito. Creaciones de los tradicionales de la Chiaco, te manejamos iguales dos marcas que son Soledad y Mayordomo que se van a reconocer en Guajata. Y te manejamos el quesillo que es de crema, potones, huevosos, yo recuerdo que cuando era el chile de Oaxaca los chile los hacemos nosotros en casa, son recetas de hace unos generaciones, podemos pegarlo de, manejamos el panze queda de Oaxaca, manejamos las plantas que son para preparar, que se encuentra este botán, verduras y el colombiano, morralitos, tradicionales de Guajaca también. nos podría nos podría hablar un poquito también de lo que son los precios por ejemplo en el aspecto del mole que tiene aproximadamente para la cantidad que usted vende para cuántas personas se hace y cómo podría alguna gente que venga a adquirir este producto prepararlo de cierta manera los precios de este casero nos estamos dando en 180 el kilo, 90 el medio a 45 el cuarto ya es para los meses aproximadamente para cuántas personas es este cuarto es para unas 4 a 5 piezas de pollo el medio es para 8 a 10 piezas de pollo y el kilo es para 15 aprofundadamente porque igual va dependiendo de qué tanto quieren ellos depende del espesor en este recuerdo si son 11 de guajamá nos puede decir qué precio tiene por ejemplo los chiles la bolsita de chilitos esto es algo también hecho totalmente en casa verdad? ustedes lo producen ahorita lo que tenemos son habaneros pero trabajamos en jalapeño 80 pesos la bola que tanto es la bola? 800 gramos ahora nos puede platicar un poquito de lo que es el chocolate a ver pasamos de este lado vamos a que nos explique un poquito del chocolate este es el de Tlaxiaco cuando tenemos con almendra o el natural que es sin almendra es este de acá lo tenemos en bola, en rueda y de igual forma te sirve para la leche, la agua, como tú lo quieras hasta para comer no solo porque no es muy empalagoso el almendra es más reconocido no? es el chocolate mayordomo depende de lo que quiera el cliente verdad? pero bueno lo artesanal o lo fabricado en Tlaxiaco también lo pueden encontrar aquí en quesillos moles y chocolates mari aquí es donde pueden encontrar estos productos ah también manejan los compuestos, si estamos viendo los compuestos también ahora si que directamente de la dueña, la dueña es mi suegra de Vila Vázquez aquí está comentando que la dueña es la partita por la contingencia pero ella todo el tiempo ha estado laborando de títulos naturales nos puede regalar los precios también por... en este te manejamos de 8.5 kilos en este kilo con almendra y te dé cuenta que son 10 pies ah ok 100 pesos el kilo y es el natural que es más para el mole, para el mole y una pregunta más usted por ejemplo a la gente que nos ve que viene de turista lo que es esta ciudad que les recomienda si es que vienen a visitar este lugar por ejemplo ustedes que les recomiendan que adquieran que se puedan llevar tanto como para probar como algo de alguna como le puedo decir algún recuerdo de esta ciudad lo recomendamos nosotros porque es de muy buena calidad de muy buen sabor y les dura no es producto que lo compren y se arrepientan al consumirlo al contrario hemos tenido ese especialidad de que nos recomiendan y así entre más a nosotros nos conviene que nos recomienden porque el producto sólo se recomienda es casi como 100% recomendable ok qué precio tiene me había comentado el mole a ver véndanos una bolsita de mole vamos a llevar un poquito de mole no eso está bien si está bien esos por ahí pónganos una bolsita de chilitos también todo eso es lo que pueden encontrar pues aquí en quesillos moles y chocolates mari realmente es un puesto que lleva muchos años en esta ciudad de traquiaco exhibiendo todos estos productos y como pueden ver no solamente tienen productos locales sino también pues algunos de los productos que se procesan en lo que es nuestra ciudad capital la ciudad de oaxaca tanto con lo que es el mole el chocolate también tiene café verdad también tiene el café nos puede mostrar el café el café este es del rumbo de pinotepa ok nos podría mostrar el café vamos vamos a ver el café ahorita a ver si nos puede regalar un poquito de café vamos a ver este también es café criollo eh amigos todo esto es criollo hecho aquí en esta ciudad bueno pues el café de donde viene ese viene de yucuiti yucuiti ah de yucuiti eso es como que más tradicional porque este lo recogen en tenates de palma lo suestan en comal de barro y lo muelen a mano o sea no es como es 100% artesanal 100% por manos aquí de los paisanos de los mixtecos si todos de los mixtecos aquí tleaxaqueños también y que precio tiene ese le está costando 80 pesos es medio kilo y ese es un cuarto 40 a ver véndanos también un cuartito de café y creo que pues esto sería lo que vamos a adquirir en este puesto todavía vamos a dar un pequeño recorrido este para ver qué otros productos podemos encontrar bueno amigos pues ya vamos a salirnos de lo que es este mercado y estamos viendo que por ejemplo ahí hay gente comprando algunos productos nosotros ya compramos lo que fue pues algo de mole café y los chilitos que son hechos 100% aquí en Tlaquiaco igual disculpen un poquito el sonido la verdad hay una persona que está haciendo publicidad en la parte de adentro y como que no se dejaba escuchar tanto mi a lo mejor mi voz pero esperemos lo hayan escuchado bien ahora nos salimos y aquí nos encontramos en la parte de enfrente de la casa de la cultura de esta ciudad y quiero que me acompañes porque vamos a ir a comprar un poquito de lo que son las semitas pero bueno ustedes se pueden encontrar también en este mercado pero yo también ya soy cliente de otra persona entonces vamos a ir a traer las semitas estas personas exhiben sus productos en las afueras de lo que es esta ciudad o sea por ejemplo si tú ya te vas para Oaxaca, para Putla, para Chalcatongo si eres de esta ciudad o vienes siempre en la salida de la ciudad vas a encontrar una persona que esté vendiendo pues este tipo de productos como son las semitas y los quesos entonces los quesos también están muy ricos créanme que Oaxaca se distingue también por eso por los quesos y todo así que pues vamos porque vamos a ir a adquirir estos productos hasta las afueras de lo que es esta ciudad de Tlaquiaco así que nos trasladamos hacia allá ¡Suscríbete! 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 Bueno mis amigos nos encontramos ya en lo que es la salida hacia Putla de Guerrero nos encontramos aquí en esta salida también hacia lo que es el tecnológico de esta ciudad y pues miren acá a mis espaldas donde está esa lonita amarilla se encuentra el puesto de semitas pues donde casi la gran mayoría del tiempo a veces compro y si no pues en el centro también pero como les comento yo he adquirido a mí me gustan las de aquí y pues aquí es donde vamos a comprar un poquito de esto que también es un pan que de cierta manera representa Tlaquiaco ¿Por qué? porque aquí es donde se produce este pan a algunos ya los exportan también a lo que es México Puebla yo he visto por allá estas semitas son conocidas hay de azúcar y de panela el mollete también el mollete se produce aquí en lo que es la región mixteca y pues la ciudad de Tlaquiaco no podría ser la excepción así que pues acompáñenme me quité un ratito el cubrebocas la verdad andaba yo un poquito ya sofocado y pero estoy solo eh estoy solo ahí como pueden observar estamos solitos ¿sale? así que pues vénganse vamos a presentarles lo que es la semita de la ciudad de Tlaquiaco, Oaxaca bueno amigos pues ya ha llegado el momento vamos a hacer nuestra compra aquí de este lado ahí tenemos las semitas son del dulce nada más que no tienen el ajonjolí y estas son las semitas más tradicionales que son de esta ciudad de Tlaquiaco y también los quesos eh los quesos a 30 pesitos los quesitos la bolsa de semitas pues está a 20 pesos con 8 piezas y pues ya ustedes saben que tanto van a llevar el mollete también eh a ver aquí está el mollete miren la bolsa del mollete 20 pesos también así que pues vamos a adquirir me puede vender 5 bolsitas por favor de semitas bueno al final vamos a llevarnos 4 bolsitas porque creo que si va a ser mucho ahí está nos están embolsando nuestras semitas 4 bolsitas nada más y el quesito miren el queso recuerden que las semitas se pueden acompañar con queso gelatina chicharrón con lo que quieras las semitas van acompañadas eh con plátano nieve lo que sea sale miren a ver llevo dos de las vamos a subir al coche son dos bolsitas y te regresamos por otras dos bueno amigos pues ya compramos nuestras semitas otras dos bolsas ya nos dieron nuestro hechizo eh vamos vamos contentos porque nos dieron nuestro hechizo eh ya aquí tenemos eh las semitas miren hay aquí en el carro dos bolsas acá y dos bolsas allá nuestras semitas y pues ya vámonos estamos pues ya algo contentos con nuestra compra bueno mis amigos pues la verdad me voy muy contento espero ustedes también hayan disfrutado de este bonito vídeo ahorita vamos aquí en el coche eh ya vamos hacia lo que es el centro de la ciudad porque como les comento venimos aquí a las afueras a comprar pues las semitas espero les haya gustado mis amigos y lo hayan disfrutado así como yo de andar de compras y también mostrándoles un poco de lo que ustedes pueden venir a encontrar a esta bella ciudad y más que nada que es lo que se pueden llevar de recuerdo eh algo original y pues algo que en pocos lugares se va a encontrar como son las semitas y el mole negro que es uno de los platillos más fuertes de todo el estado de Oaxaca este es el mero mole este es el mero mole sale así que muchísimas gracias mis amigos y nos vemos hasta un próximo vídeo de su amigo el aventurero eduardo nos vemos hasta la próxima adiós chau